Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy prometo que el vídeo que voy a hacer va a ser súper corto porque cuando estoy editando los vídeos y pasan de los 15 minutos digo ¡Oh! ¡Qué he hecho mal! ¡Qué he hecho mal! Siempre lo intento. Nunca consigo que sean de menos de 15 minutos. Y antes de nada quiero decir que siento la iluminación, siento el fondo este que me va a absorber porque es un armario blanco asqueroso y lo siento no tengo audio, no tengo buen audio, no tengo mi micro porque estoy todavía en Ross y no tengo nada. Tengo la cámara pero porque me la he traído que si no tampoco la tendría. Sin enrollarme vamos a empezar. Os voy a hablar de un vídeo que me habéis pedido mucho porque entiendo que es súper complicado. Vamos a hablar de los créditos que tenéis que completar en vuestro año de UPER, ¿vale? Porque como ya os he dicho algunas veces la visa que tenéis es de intercambio cultural, ¿vale? Lo que eso significa es que venís a Estados Unidos a trabajar pero también debéis aportar unos créditos que confirmen que efectivamente habéis estado estudiando en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podéis solventar ese problema? ¿Cómo podéis aportar a la agencia esos créditos? Vale, lo primero que voy a hacer va a ser contaros mi experiencia y de ahí os voy a decir algunas ideas, os voy a dar algunas ideas para estudiar en Estados Unidos y que no salga demasiado caro. Por lo tanto, este vídeo os va a venir bien a todos aquellos que queráis ser UPERS y a todos aquellos que simplemente queráis venir a Estados Unidos a hacer un curso de inglés y por ello obtener la visa de estudiante o simplemente poder estar más tiempo aquí si efectivamente acreditáis que habéis venido a estudiar. Podéis estar aquí, no sé si son mínimo seis meses. Así que creo que es un vídeo interesante. Si os interesa, seguid viendo. ¡Dentro vídeo! Bueno, lo primero que os voy a contar es mi experiencia. Yo nada más llegar aquí me puse a estudiar en un colegio privado de inglés que se llama Brandon College y está aquí en San Francisco, ¿vale? Está en Downtown. ¿Qué pasa? Que ese curso, que fueron seis semanas, en principio iban a ser cuatro, pero mi host mam dijo, ah, si quieres estudiar más, pues quédate dos semanas más. Y yo dije, pues sí, porque me va a venir bien, seguro. Así que fueron seis semanas, todos los días, cuatro horas. Vale, ese curso lo pagó mi host family. Sabéis que según lo estipulado de la agencia, la host family tiene que pagar mínimo 500 dólares. O sea, no mínimo. Si, por ejemplo, vuestro curso cuesta 300 dólares, vuestra familia, vuestra host family se tiene que encargar de esos gastos. Si el curso cuesta 700, la familia pagará 500, ¿vale? Es el máximo que ellos pueden pagar. Quizás haya familias que digan, yo lo pago todo, pero no es lo normal, ¿vale? Entonces, una vez terminas unos estudios pagados, es decir, cuando te dan, cuando tú terminas unos estudios y esos estudios te aportan créditos, ¿vale? Que tú puedas certificar que has estado estudiando, realmente esos estudios siempre son de pago, ¿vale? Entonces, hay muchos tipos de estudios, o sea, desde cerámica hasta inglés, hasta cualquier cosa. Siempre debéis tener claro que la familia paga hasta 500 dólares, pero si el curso os interesa demasiado y queréis pagar el resto vosotros, ¡hacedlo! O sea, tenéis una gran oportunidad de estudiar en Estados Unidos lo que os gusta. Entonces, como os digo, yo terminé mi curso de 6 semanas en Brandon College, que bajo mi punto de vista, según mi opinión, fue muy positivo al principio. Al principio me pusieron un nivel que yo decía, yo creo que no, creo que no estoy aprendiendo nada. Y rápidamente a la semana siguiente me cambiaron de nivel. En el nivel en el que estaba, pues, sinceramente, si me hubiesen puesto en otro nivel un poco más fuerte, quizás hubiese sido mejor, no lo sé. Pero bueno, el caso es que me quedé en un nivel intermedio, conocía a muchísima gente, aprendí bastante, ahora lo he hecho de menos, porque ahora veo que no es tan fluido como antes. Cuando volvía de clase era como que las palabras me salían solas. A las 2 terminaba la clase, a las 3 llegaba a casa, no, a la 1 terminaba, a las 2 llegaba a casa y era como que podía decir de todo. Ahora me cuesta bastante, ahora os contaré un poco más. Entonces, yo ya he terminado ese curso, yo ya tengo mi certificado, mi diploma, mi certificado. Ese certificado se lo mando a la agencia y yo estoy libre, ¿vale? Yo he cumplido con mi año de estudio. ¿Qué pasa? Que yo no he querido dejar eso ahí. Y yo, unas amigas mías, les llegó un folleto informativo de la Universidad de Stanford y me dijeron, vamos a hacer un curso tal, ¿te apetece? Y dije, por supuesto. Porque yo ya tenía pensado meterme en la Universidad de California, en la Universidad de California que está al lado de mi casa. Y, pues no sé, estudiar algo o lo que fuese, pero no parar de estudiar. Porque creo que cuando paras de estudiar, voy a estar aquí dos años, como me tiré dos años sabáticos sin coger un libro, va a ser como cuando quiera volver, que voy a volver, os lo prometo, y voy a seguir estudiando, va a ser imposible, va a ser imposible. Entonces, sí, decidí meterme en la Universidad de Stanford a estudiar marketing. Marketing más especializado, más específicamente en redes sociales. Que por un lado me viene genial, porque como veis, con el tema de YouTube y demás, pues estoy aprendiendo muchísimo y estoy encantada. ¿Qué pasa? Que yo ya he agotado el dinero de la familia. Es decir, este curso me lo he pagado yo y he pagado cuatrocientos y pico dólares. Este curso son cinco semanas y es un día a la semana. Porque también es muy complicado hablar con tu familia y decirles, mira, es que tengo que seguir estudiando algo porque yo quiero. No, la familia te va a decir, tú ya has terminado lo estipulado, te necesitamos. No queremos que pases más tiempo fuera de casa. No sé si me explico, o sea, tú tienes que cumplir también con tu horario de trabajo. ¿Qué pasa? Que yo me busqué el curso justo, me venía perfecto, porque justo el curso era los miércoles, mi día libre. Y lo único que estaba ahí un poquito en tierra de nadie era el coche. Porque es tan fuerte, mi casa está como a una hora. Yo se lo pregunté a mi host man, digo, venga, todo pa'lante. Y me dijo que sin problema, entonces pues no hubo más problema y ahí estoy, estoy muy contenta. Pero como os he dicho, cuando pagué lo de Stanford me quedé fatal de dinero. Porque tened en cuenta que lo que cobramos aquí no es nada, sinceramente. O sea, lo que cobramos aquí es para tus gastos mínimos. Como te guste mucho salir de fiesta, lo del mes te lo gastas enseguida. Entonces yo ese primer mes fue como... Pero bueno, ya estoy recuperada, estoy a tope, subida en el dólar. Estoy muy contenta con este curso. Y ahora os voy a dar la buenísima noticia. Y es que en todo Estados Unidos, si tú lo que quieres es aprender inglés, lo que tienes que hacer es meterte en el City College. ¿Qué es el City College? El City College es un centro, ¿vale? Que supongo que está pagado por el Estado, porque eso yo no sé quién lo paga. En el que tú vas, haces un examen, te ponen en tu nivel, en tu nivel de inglés. Y puedes ir todos los días, está dividido, el curso está dividido por semestres o por el curso de verano. Y puedes ir todos los días, creo que puedes ir en varias franjas horarias. En el curso de verano, es que esto no quiero deciros los horarios, porque realmente os estoy hablando del de San Francisco. Y del... En cuestión el que yo voy, porque en cada barrio hay uno normalmente. En el que yo voy, ¿vale? Pues puedes ir de 8 a 10. Y si no te viene bien esa hora, pues de 10 a 12. Totalmente gratuito. Ellos no te dan libros, pero tú te dan apuntes, o sea, te dan fichas todos los días. O sea, que está súper bien. Lo que pasa es que suelen ser clases un poco congestionadas, por lo menos la mía. Mi clase, el primer día que llegué, dije... O sea, para que os hagáis una idea, casi todos mis compañeros eran personas... Eran personas mayores de, no sé, entre 70 años y la muerte. Y bueno, yo fui un día y no volví a ir más. ¿Qué pasa? Que justo me vine de vacaciones, entonces es inviable irme todas las mañanas al Ciri College. Pero sí que es verdad que voy a ir al de el semestre, ¿vale? Cuando empiece el semestre, porque ese es mucho más formal, por así decirlo. Ahí la gente iba con la bolsa de la compra, o sea, era como un poco... Bueno, me pilla de paso, no tengo nada que hacer, pues me vengo para acá. Pero si te lo quieres tomar bien en serio, haz el semestre. Esto no aporta créditos, no. Porque es gratuito. Pero te va a venir bien para todos los días estar un poco en conexión con el idioma. Y la verdad es que no tengo nada más que deciros. Porque, como veis, he sido muy rápida. Lo que quería aclarar era el tema de los créditos. Que igual que el primer día que yo entré a la universidad y me hablaban de créditos, y era como, ¿créditos? Pero como que una tiene seis y otra tiene siete y otra... Y si repito, repito, solo con una... Era como, me sonaba como a que iba a pagar mucho dinero por cada crédito y... Vamos, lo que ha sido. Vamos, que no entendía nada. Pues aquí es lo mismo, pero muchísimo más sencillo. Yo creo que os va a quedar claro en ese sentido. Ahora voy a hacer una distinción para todos los que vayáis a ser uppers. Vuestra visa es de intercambio cultural. Tienes que trabajar y tenéis que certificar que habéis estado estudiando. Si queréis tomar clases de inglés gratuitas, City College. Pero no aportan créditos. Sí, bueno, sí, no. Tenéis que estudiar algo que aporte créditos que os lo paga la familia. Hasta 500 dólares. Hay cursos que están muy bien y que no valen 1.000, 2.000 dólares. Que será mi principal miedo. Vale, la familia me paga 500, pero el curso realmente vale 2.000. Voy a tener que pagar un montón. No, hay cursos de 100 dólares, 200, 300, 400, 500. Eso va en lo que vosotros queráis. Cuando finalicéis este curso, tendréis vuestros créditos. Se los mandaréis a la agencia, ¿vale? No cogéis el crédito y se lo mandáis. No, es un certificado. Se lo mandáis a la agencia y resuelto el problema. Yo os aconsejo que lo hagáis cuanto antes, porque luego empiezan ya las ideas de viajar, de hacer mil cosas y se va aplazando y esto lo tenéis que hacer sí o sí. O sea, no hay opción de, no, pues yo no estudio. No, tenéis que hacerlo, ¿vale? Esto para las personas que vayan a ser UPS. Y para los que queráis venir a Estados Unidos a estudiar, tenéis, creo, ¿vale? Esto no lo sé seguro, por favor, miradlo en la página web de los visados americanos. De la embajada americana. Ahora, tenéis hasta seis meses para venir a estudiar. Pero creo, o sea, la visa de turistas son seis meses. Pero creo que si vienes a estudiar puedes estar incluso un poco más. Entonces, ¿cómo certificas que has estado estudiando? Tienes que ir a algún centro de estudios, ya sea de inglés, ya sea de lo que sea, y pagar. Pagar y obtener créditos. Y con esos créditos certificáis vuestra visa de estudiante. O venir con una beca. Que eso, bueno, pues ya no es mi caso. Ser un cerebrito y venir con una beca a Estados Unidos a estudiar. Entonces, no, no hay nada que deciros. Que enhorabuena. Por favor, decidme, todos aquellos que me estáis escribiendo para preguntarme sobre los créditos, si os habéis enterado, si me he explicado bien. Si tenéis más dudas, por favor, en la caja de información, en la cajita de comentarios, en los comentarios, ponedme todas las dudas que tengáis. Y os hago un vídeo espontáneo como este, que estoy en bikini. Y os lo cuento todo, ¿vale? Os mando millones de besos. Gracias por vuestras visitas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!